Gracias. Y para completar ya esta primera parte, tenemos dos reflexiones, no son exactamente preguntas, pero bueno, que nos parecía de todas formas interesante también trasladarle. Y la primera de ellas tiene que ver con un titular de prensa, que en este caso Manuel Miranda, desde la República Dominicana, pues le gustaría que pudiera comentar. El titular es Cumbre Española, dos puntos, mucho ruido y pocas nueces, que apareció en el periódico El Nacional de República Dominicana. Y el segundo es un comentario de Alejandro Carpich, desde Argentina, que dice que, bueno, pues en esta ocasión lamentablemente no va a aportar, debido a que, por lo visto, todo en la cumbre ha sido economía, comercio y crisis. Tan solo por el resumen adjunto y algunas noticias leídas en la red, temo que la cumbre, más allá de fuegos, de artificios comerciales y convenientes, nada cambiará a largo plazo si la educación es dejada de lado. Y para concluir, Fernando da Rosa, desde Uruguay, pregunta qué elementos se podrían enumerar tendientes a poder realizar en el 2012 durante la cumbre en Chile, una evaluación de los resultados obtenidos por la instancia actual. Bueno, es interesante tocar el tema del reflejo que la cumbre ha tenido en la prensa. Supongo yo que en otras partes, como en España, mediatizada por cuestiones que no son necesariamente las que hacen a la razón de ser de la cumbre iberoamericana y de las relaciones entre Europa y América Latina, sino por otros temas más nacionales o más coyunturales. Y aquí una reflexión. Hemos podido leer artículos de opinión con valoraciones de este tipo, fuegos de artificio, aquí no ha pasado nada, estamos en la retórica de siempre, y hemos podido leer otros que decían otras cosas. Un saludo a la feliz libertad de expresión que existe en nuestra comunidad ibero-latinoamericana, europeo-latinoamericana, es la libertad de expresión, es un bien de valor incalculable que hay que preservar y que además agiza y estimula el debate. Pero no se puede estar de acuerdo con unas interpretaciones que reduzcan a fuegos de artificio el resultado de la cumbre o que digan que no ha pasado nada porque no hemos tocado este tema que era el que a mí me parecía que era el fundamental, o porque no ha venido este señor o porque este otro ha tenido una frase más o menos feliz. seamos serios y tratemos de hacer una aportación de objetividad a lo que ha sido el resultado de la cumbre. Porque, como digo, todos los que la critican, la critican porque no ha habido resultados concretos o acudiendo al lugar común de que, bueno, hemos vuelto a la época de las declaraciones, largas declaraciones políticas que no van a pasar nada, no va a pasar nada, esto nada va a cambiar, bueno, bien, dejarme que una vez más lo he hecho al principio, lo he hecho a lo largo de las respuestas, pues lo voy a hacer una vez más ahora. Dejarme que diga hechos concretos, que es esa palabra con la que todos nos llenamos la boca, ¿dónde están los hechos concretos que van a cambiar las cosas? Bien, hechos concretos que van a cambiar la cosa. En primer lugar, incluso en el plano de la declaración, el hecho concreto es que la declaración es diferente a como eran las anteriores. Es una declaración de socios globales desde la igualdad y desde el tratamiento conjunto a los problemas globales. Segundo hecho concreto diferencial, hay un plan de acción. Nunca había habido un plan de acción. Bueno, no es muy trabajoso leerse las 30 páginas que puede tener la declaración y el plan de acción en su conjunto, pero el plan de acción es un hecho nuevo. Identifica, también un hecho nuevo, seis áreas de cooperación. Cada una de estas áreas tiene explicitados los objetivos que se persigue, los programas que se van a poner en práctica, la financiación que se va a aportar y los objetivos que se esperan. Esto no había existido nunca. No solamente eso, sino que además, y esto es otra novedad, se crea una fuerza, una task force, un grupo de trabajo, que va a hacer el seguimiento entre esta cumbre y la siguiente. Antes, y esto es otro hecho diferencial, no solo no había nadie que vigilar el cumplimiento de los compromisos de la cumbre anterior, sino que no había un plan de trabajo que vigilar. Ahora, además de la declaración, además del nuevo planteamiento de la declaración, hay un plan de trabajo, hay seis áreas, hay unos programas, hay una financiación y hay un grupo que lo va a examinar. Va a haber seguimiento. Hay, esto también es otro hecho concreto, un nuevo instrumento de financiación de infraestructuras, la LIFE, dotada, lo he dicho, con 150 millones de euros y con capacidad de movilización de unos 3.000. Bueno, esto no lo había antes, ahora sí lo hay. Y tan es un hecho concreto que ya hay proyectos que están siendo financiados con esta facilidad. Uno en Chile, tres en Centroamérica. México no puede defender que no ha habido ningún hecho concreto, porque México ha firmado un plan de acción para poner en marcha la relación estratégica con la Unión Europea. A su vez, lleno de compromisos, a su vez lleno de mecanismos de seguimiento y a su vez distribuido en tres niveles, perfectamente monitoreable, por consiguiente, su cumplimiento. Lo mismo le pasa a Chile. Chile no podrá decir que no ha pasado nada y que estamos como siempre cuando ha concluido un nuevo acuerdo de asociación, vamos, un nuevo acuerdo para el desarrollo y la innovación. Los países del Caribe tienen una nueva estrategia, han acordado una nueva estrategia con la Unión Europea y han puesto en marcha la aplicación de sus acuerdos de partenaria económico. Esto también es un hecho concreto. Los países centroamericanos han concluido un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Supongo que es un hecho lo suficientemente concreto como para no pensar que simplemente no ha pasado nada. Antes de la cumbre, América Central y Europa negociaban un acuerdo. Después de la cumbre, América Central y Europa tienen un acuerdo que va a entrar en vigor y que va a afectar a las relaciones políticas de cooperación y económicas entre América Central y el Caribe. Colombia y Perú han firmado un acuerdo igual. Tampoco van a decir que no ha pasado nada, que es un acuerdo que no sirve. Hablábamos de miles de millones de euros, el impacto que cualquiera de estos acuerdos va a tener en la relación bilateral, por consiguiente en el comercio, por consiguiente en los ciudadanos europeos, colombianos y peruanos. Ecuador ha manifestado su voluntad de negociar. ¿Será que quiere llegar también al hecho concreto de concluir un acuerdo? Bueno, esto también es otro hecho concreto. Se ha acordado relanzar las negociaciones con Mercosur, cuya importancia no nos cansaremos de subrayar, y se le ha puesto fecha al día que van a recomenzar esas negociaciones. Me parece que esto también es un hecho concreto. Y se ha fundado la Fundación Eurolac, que naturalmente en cuanto esté constituida, tenga su sede y se produzcan los nombramientos, empezará a funcionar, también es un hecho concreto. Por consiguiente, no solamente ha habido hechos concretos, no solamente se ha producido en todos estos ámbitos que he dicho, novedades objetivas, comprobables y monitoreables, sino que todas ellas lo que dibujan es un escenario en el que nada va a ser igual antes y después de la cumbre. Nada va a ser igual para los países centroamericanos con acuerdo, nada va a ser igual a cuando vivían sin acuerdo. Lo mismo va a ocurrir con Colombia y con Perú, lo mismo en las relaciones entre Mercosur y la Unión Europea, lo mismo con el Caribe y la nueva estrategia. Es decir, hay desde luego un antes y un después perfectamente monitoreable y medible, y la voluntad de ambas partes de monitorearlo y de medirlo. Por consiguiente, no puedo estar de acuerdo con quienes dicen que, bueno, basados en el, no sé, quizá en la rutina del derrotismo, que nada cambia o que todo cambia para que todo siga igual. No, esta vez las cosas han cambiado mediante hechos objetivos, comprobables, monitoreables y supone que la relación entre Europa y América Latina ya no va a ser la misma que era antes de la cumbre, porque son circunstancias irreversibles. La aplicación de un acuerdo cambia por sí misma el marco de las relaciones entre quienes lo firman. La voluntad de concluirlo cambia el marco de la relación. La firma de los EPAS marca el cambio de la relación con la Unión Europea de los países del Caribe. El plan estratégico de México cambia el sentido de la relación entre México y la Unión Europea. No, hay, creedme, no es puro voluntarismo político, creedme, hay un antes y un después...